Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más para el canal y bienvenidos en este caso a la guía del Final Boss Dian como cada vez que aparece este tipo de eventos gente os voy a traer la guía y esta vez lo voy a hacer sin el personaje principal por así decir para el evento que sabéis que en este caso es Zaratras, personaje que ha aparecido junto con esta Dian y que está 100% preparado para enfrentarse al mismo esto no lo digo yo, bueno si, también lo digo yo pero esto es tan sencillo como que echéis un vistazo a los tops vamos aquí a meternos en el Final Boss y veréis que todos y cada una de las personas que están en tiers altos es decir con puntuaciones muy pero que muy altas están utilizando a Zaratras la diferencia entre ellos pues que será haber tenido una mejor run, una peor run ya sabéis que esto depende del RNG y de hecho este boss depende más del RNG de lo que me gustaría si me permitís el atrevimiento sinceramente personalmente me lo parece bastante y por otro lado he de deciros que no es un boss en el que tengáis que pensar mucho si que es cierto que las unidades que estamos utilizando tienen bastante sentido pero de igual manera no tenéis que, es que ya os digo no tenéis que pensar es un boss muy pero que muy sencillo del que dependéis únicamente de robar bien y ya está no tenéis que tener cabeza para matar primero a un enemigo luego matar a otro, nada, es full areas y ya estaría pero bueno este es el equipo que veis que estoy utilizando yo actualmente estoy utilizando King Gordo Verde si por fin mi King Gordo es útil para algo la verdad bastante contento luego tendríamos por aquí al Demon Meliodas Azul ya sabéis una carta bastante decente Lilia Azul por aquí y por último de cuarto yo he estado probando a Jericho me lo he pasado dos o tres veces simplemente para testear y demás para ver las mecánicas y demás y he estado testeando con Jericho en este try lo vamos a intentar hacer posible con dos equipos distintos o sea en este vídeo vamos a hacer dos tries si me da tiempo vamos a hacer un try con Marmas y un try con Hendrickson ¿qué queréis que os diga? un try no es significativo voy a tener que hacer bastantes tries con cada uno de los equipos ya os digo yo que con los tres equipos es más que válido podéis probarlo perfectamente pero teniendo en cuenta que bueno Marmas te aumenta la vida máxima y que también tienes puntos extra por vida máxima con lo que te estés quedando etc, etc, etc en este Final Boss en particular no hay puntos extra por haberte quedado con más del 50% de vida o menos del 50% de vida en este caso no lo han puesto porque saben que es bastante complicado aunque bueno con sub stats de robo de vida te puedes cubrir perfectamente pero bueno yo en este caso pues tampoco es que lleve mucho pero como estaréis viendo por aquí las misiones son también bastante importantes no llevamos personaje con efecto quebrar este efecto lo tiene por ejemplo la ultimate de King Azul algunas cartas de Eren no sé exactamente cuáles de ellas y algunas cartas más del juego pero al fin y al cabo la habilidad de quebrar no la llevamos luego el efecto de carga precisamente por esto llevamos a este King Gordo y es que con esta carta de aquí ignoramos todos aparte de golpear a todos los enemigos ignoramos la defensa porque es importante ignorar la defensa porque como estaréis viendo por aquí en la fase número 1 del boss que es una de las fases más lentas que tiene el boss veréis que lo que tiene es una pasiva que aumenta la defensa un 10% hasta un máximo de 10% es decir hasta un máximo de 100% cada vez que pasa un turno entonces es bastante importante el llevar cartas que sean capaces de ignorar la defensa por eso el Zaratras también es muy pero que muy bueno porque te permite ignorar la defensa y así pues acabar antes con los enemigos luego por otro lado pues llevamos las máximas áreas posibles que sería con el Demon Meli y a esta Lilia para también aumentar la posibilidad de bueno aumentar la posibilidad no aumentar la perforación de ese Demon Meli y así hacer más daño que sabéis que también la perforación como que ignora un poco las defensas tiene más que ver con la resistencia que con las defensas así que es una combinación también muy pero que muy buena Lilia es la carta menos interesante pero la llevamos para aumentar la perforación porque es la menos interesante porque en particular este boss a este boss no se le puede con este boss no se pueden utilizar cartas de recuperación de hecho no se puede utilizar cartas de recuperación porque te lo pone por aquí creo que es esta bueno aquí estaría habilidad exclusiva no se pueden utilizar habilidades de recuperación sin más así que este es el equipo que he estado testeando bueno miento no es el equipo este que he estado testeando he estado testeando con Jericho y poniéndome comida de ataque también tengo que probar con Jericho y ponerme comida de perforación y también como os mencionaba posteriormente vamos a probar también posiblemente en este vídeo vamos a probar con Hendrickson de cuarto y con comida de perforación y me diréis ¿por qué Hendrickson? luego lo veremos pero sin más vamos al lío la mecánica del boss es muy 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 sencillita básicamente va acompañada de dos bichillos que cada vez que mueren lo que hacen es bajarle la vida máxima al este a todos los aliados en un 20% entonces lo que vamos a hacer es tirar áreas todo el rato para tirar áreas todo el rato ir matando todo el rato a estos bichillos y así quitarle vida máxima al boss y en sí a los bichillos también y cada vez matarlos más rápido y quitarle más vida al boss así que vamos para allá vamos a probarlo le he puesto el equipamiento al marmas me atrevería a decir que sí pero voy a revisarlo se lo he puesto así que vamos al lío final boss Diane vamos para allá normalmente ya sabéis que suelo grabar la partida y comentarla por encima pero como os había mencionado este final boss es más simple que el mecanismo de un botijo y prefiero hacerlo de esta manera así por lo menos me hacéis algo de compañía Pepe pero Gathe si no estamos hablando contigo pues por lo menos me hace compañía mi querido amigo Liquid hay mucha gente que me dice que qué me pasa que por qué pongo Pokémon ahí o que les pone nervioso que haya un Liquid detrás pero bueno a mí me gusta gente qué le voy a hacer también es cierto esto os lo voy a recomendar obviamente que debéis tener algo de cuidado con el uso de lo que vendría a ser las cartas de Lilia y os voy a decir por qué porque las cartas de Lilia son muy importantes obviamente para conseguir más puntos el efecto de disolver como en cada uno de los bosses pues es importante aplicarlo para conseguir más puntos pero en particular en este final boss una vez entramos a la segunda fase que por cierto no sé si os lo había mencionado no podemos rellenar ultis en la primera fase en la segunda sí una vez entremos a la segunda fase gente vamos a tener que lidiar con que el rival va a tener directamente la ultimate obviamente si podemos evitar que nos golpee con la ultimate mejor que mejor no hace falta os lo adelanto uff voy a tener que hacer esto bueno pues ya de paso le quitamos la ultimate y aplicamos el primer disolver que tampoco está nada mal aparte no se le pueden aplicar desventajas y es que es es un es un boss un poco tocapelotas gente es un boss un poco tocapelotas veréis que le ha aplicado la desventaja pero se la va a quitar instantáneamente ya os lo adelanto pero bueno veis ahí se la quita y ya está pero bueno estoy teniendo muy mala suerte de nuevo como os había mencionado es un boss muy 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 centrado en el rng y aquí lo estáis viendo si no te robas cartas de daño tanto de king como de meliodas pues vas a estar vendido durante bastante tiempo y es que pues bueno esta carta de aquí pues si hace daño en área la carta de king hace daño en área pero no es la carta que estamos buscando no es un no es un daño directo como tal es una carta que es de desventaja con lo cual está más centrada en el efecto que va a poner a posteriori y como a posteriori no vamos a aplicar ningún efecto porque se lo quita pues ya os digo no tiene ningún tipo de sentido y lo único que dependemos es de robar estas cartitas de aquí las cartas de carga que como os había mencionado ignoran la defensa y las cartas de meliodas que al atacar con perforación se basa un poquito más en la resistencia del enemigo también pequeño tip una vez que los enemigos tengan poquita vida tened cuidado a la hora de elegir las habilidades con las que golpear porque ahora mismo como os fijáis tienen toda la vida pero es posible que en algún caso después de un turno dejéis a los a estos monigotes con a lo mejor un poquito de vida como por ejemplo aquí pues en este caso en lugar de tirar una de las cartas de meliodas que es posiblemente una de las cartas que más daño va a hacer en comparación si las de meliodas a priori al menos en este punto de la partida van a hacer más daño pues en lugar de tirar esa tirad otra carta que vaya a acabar con el enemigo sin necesidad de gastar una carta tan importante como es la carta de meliodas que es la que más daño va a hacer así que sin más como veis pues es un es un punching ball no tienes nada que hacer lo único que tienes que hacer es tirar áreas porque el daño que te vayan a ir haciendo te lo vas a estar curando con el propio robo de vida de las subestas de las habilidades o del propio robo de vida del personaje y es que ya está hay que cumplir un par de misiones es que los enemigos revivan un total de 8 veces pues bueno por eso es importante pegar en áreas y demás y es que es es un evento muy pero que muy sencillo obviamente hay que tener los personajes demon meli pues bueno es un personaje que ya tiene bastante tiempo lilia recordad que es free to play con lo cual pues bueno todos deberíais tenerla y me refiero a free to play con que es un personaje de step up banner 242 diamantes y creo que todo el mundo debería tenerla o por lo menos así debería haber sido y aquí como os mencionaba pues bueno aquí ya tienen poquita vida así que vamos a guardar esa carta de meliodas para después pero yo creo que ya voy a ser capaz de acabar con con todos los con todos los bueno con la vida del enemigo en este turno ahí está correcto de hecho caen aquí así que perfecto y pasamos a la siguiente fase siguiente fase como os mencionaba en la cual me interesaría ahora con suerte robarme un efecto de o sea una carta más de de lilia para evitar que me tire la ulti y así seguir tirando disolver que según si mi memoria no falla solo le he tirado uno así que sin más vamos a ver si tenemos suerte vamos a ver si si robamos unos cuantos disolver y la segunda fase es exactamente igual y es que no cambia nada ya os digo no cambia absolutamente nada aquí tenemos el disolver así que perfecto sí que es cierto que no he tenido la suerte de de robarme ninguna carta más de meliodas eso es un poco un lucky pero vamos a continuar vamos a seguir tirando las cartitas es lo que hay vamos a tener que tener un comienzo lentito como hemos tenido en la primera fase obviamente en este en este try muy posiblemente no tengamos una muy buena puntuación pero es lo que hay es que no se puede hacer nada más si no tienes suerte no tienes suerte gente no se le puede pedir nada recordad que este es un juego muy centrado en el rng y si no robas cartas no robas cartas ya está no hay mucho más que darle vueltas vamos a tirar esto por aquí vamos a tirar esta carta de king vamos a tirar esta carta por aquí en este turno o en este turno perdón en esta fase como estaréis viendo ya podemos tirar las ultimates ya podemos cargar los ultimates así que entra ya en juego el nivel de ultimates que tengamos en los personajes así que sin más tenedlo en cuenta a ver si tenemos suerte y la y la señorita esta se va a poner alguna carta de rango alto para poder quitarle la ulti pero es que ya veis es que no pega es que no sé es un boss que es un punching ball es que que se ponga adelante y le pegas vale le vamos a poder quitar la ulti y vamos a poder cargar también la ultimate del de nuestro querido amigo el king que bueno tenéis la opción de tirársela a los a los mojones estos pero no sé yo creo que para acelerar turnos pues vamos a tirársela directamente a ella porque esta run en sí ha sido bastante nefasta por lo menos en mi opinión aquí tendríamos uno de los ejemplos en los cuales con la carta de impregnación la carta de secundaria de king sería más que suficiente para acabar con la vida de los mojoncillos vale gente que tiene muy muy poquita vida en este punto así que lo que vamos a hacer va a ser tirar esta carta de aquí esta carta de aquí y vamos a estamparle la ultimate en la cabeza para ver para terminar ya no para terminar ya con esto acabaré con otra vida de estos estaría bastante bien vale no no termino ni de lejos pero bueno aquí la tenemos tiramos la ulti oh pues no pensaba que iba a acabar ya con ella la verdad supongo que no no he matado a los mojones suficientes veces pero bueno ya veis que no que es aburridísimo o sea no sé me parece un evento aburridito la verdad y me da rabia porque ya sabéis que dian es uno de mis personajes favoritos y que la skin es una locura pero bueno mejor no cuanto más simple sea mejor aquí veis que no estamos sufriendo mucho de vida y da igual realmente a cuanta vida nos quedemos si que es cierto que cuanta más vida pues a priori más puntitos pero es lo de menos gente es totalmente lo de menos a ver si acabamos ya con esto no lo creo sinceramente no nos va a durar un turno más porque hemos tenido la mala suerte de no robar más cartas de daño así que sin más de hecho igual nos dura incluso otro turno más gente no yo creo que con esto es suficiente pero bueno ahí veis que nos hemos robado muchas cartas nos hemos robado muchas corrosiones así que es un mal try es porque lo he jugado mal no soy un mal jugador porque no tengo una buena aleatoriedad es probable pero bueno es lo que hay es lo que hay así que vamos a tirar esta cartita por aquí vamos a tirar esta cartita por aquí y se acaba ya la run o eso espero ahí está sí que se acaba y ya nos vamos a pasar a probar la siguiente run que lo que voy a hacer va a ser ponerla muy posiblemente a cámara rápida porque no quiero cortar la parte del inicio creo que he hecho una explicación bastante decente de lo que es el boss 3000 puntos es una mierda antes había hecho 3600 pero no tiene nada que ver con el equipo vamos es que he tenido mala suerte he robado mal o sea por mucho que esté usando a marmas da igual es únicamente dependiente del equipo y punto así que nada también podéis probarlo perfectamente con marmas he hecho 3000 puntos sin más testeando de nuevo y lo que vamos a hacer ahora va a ser probar con Hendrickson verde porque Hendrickson verde por su pasiva aprovechamiento vulnerabilidades aumenta la perforación un 5% por uso de habilidad de los aliados es decir mientras los aliados van tirando habilidades cada vez que un aliado tira habilidad vamos a tener un 5% extra de perforación esto nos va a venir muy bien sobre todo para el demon melee así que vamos a probarlo vamos allá además de que deberíamos tener un poquito más de stats por lo menos en los personajes dado que estamos utilizando un personaje rareza base SR mientras que marmas era R sí que es cierto que el resto de personajes no van a tener ese buffo de vida pero sin más vamos a probarlo como os mencionaba muy probablemente voy a a dejar este try con como decirlo con en por 2 para que no se haga excesivamente aburrido porque es es lo mismo vamos a jugar igual tirando áreas y ya está y vamos a comprobar a ver que tal funciona así que vamos al lío nos vemos en nada bueno nos vemos me vais a seguir viendo pero voy a estar callado así que nos vemos en un poquito gente así que nos vemos en un poquito ¡Suscríbete! 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 No sé qué ha pasado No sé qué ha pasado No sé muy bien qué ha pasado Podéis pausarlo para ver las misiones y demás Pero no sé muy bien qué ha pasado O sea, no sé por qué he hecho tantos puntos No lo sé Pues nada, parece que este equipo funciona bien, ¿no? Así que testead, testead Ya os digo, voy a seguir probando con distintas cositas No va a ser lo último con lo que me quede Además voy a seguir jugando Pero 0,55% sin el personaje O sea, una completa locura Más de 4.000 puntos, 4.100 puntos De nuevo, no sé cómo lo he hecho No lo voy a negar Pero acojonante, sinceramente Así que nada, espero que os sirva De nuevo, aquí veis que sin el personaje Se puede hacer una muy buena puntuación Así que espero que lo aprovechéis Espero que, de nuevo, que os haya gustado el vídeo Y que así sea Si así ha sido, perdón Que le deis un pedazo de like Y lo compartáis con vuestros amigos Así como que os suscribáis al canal De verdad, no cuesta absolutamente nada Es totalmente gratis Apoya el contenido, gente, de verdad Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!